Música El arte y el después Esta canción la compuse el último día En el cielo cantando bien Y viene a hablar de lo que estamos hoy viviendo aquí Volvernos a ver las caras Volver a consumir arte El arte y el después Se la quiero dedicar A tres niñas que hay ahí A tres mujeres Con una condición que merecen llamar Y todo yo se va Música No es un recuerdo de ayer Y una imagen que olvidé Esa cantina Con sabor a niepo Ruidos sordos Y el cortado de Miguel Simplemente es el arte Y el después Al kiosco de la esquina Vuelven ya Niñas mías Pero pobre Torre Ya la tía Enrique Comprar el pan Ismael Porque allá Ha llegado El arte Y el después Y el después del haya El arte Y la Literal 快 Tía N ar S 2004 H Tía Na Tía Ot At H 7 Tía Luz y su tienda, los tres de Andrés, concierto en vivo aquí en el Lubitien. Y en aquella linda sala, todos tus cuadros veré, porque ya han llegado el arte y el después. Luz y su tienda, los tres de Andrés, concierto en vivo aquí en el Lubitien. Y en aquella linda sala, todos tus cuadros veré. Y en aquella linda sala, todos tus cuadros veré.